¡Eh! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? ¡Ojo, cuidado! Espera, Horatius, Horatius, ven. La gente luego me tiene a mí por desastre, pero voy a repasar unas cuantas cosas. ¡Ojo, Andrío Calavera! Horatius, enséñame para... Haz un unboxing de tu primer 10K. Va, ¿qué has... ¿Qué te piensas? ¿Qué vas a la Transbulka? ¿Y dónde llevo? ¿Tienes las llaves y la cartera? ¿Y dónde llevo? ¡Espera, espera! Eh, que llevo la manta térmica por si acaso, ¿eh? Que no vaya a hacer ese rato, que no vaya a hacer... Horatius, a ver, el botellín lo llevas... ¿Lo has rellenado? No. ¿Está lleno? Ah, está lleno. Vale, enséñame cómo bebes. Te lleno dormido. Enséñame un momento cómo bebes. A ver cómo funciona para beber. Ah, lleva el 100 minutos. ¡Es borrado! Espera, espera, que se ha quitado en este. ¡El wiki cola! ¡El wiki cola! ¡El wiki cola! ¡Joder, tío! Con una seringuilla... Pero espérate, que lo mejor está por llegar, Pelayo. Buenas. ¿Qué tal? ¿Dónde están los dorsales? Pues no están, lamentablemente. ¿Y las camisetas? Tampoco están. Ah, muy bien. Me da culpa, me da culpa. Una pregunta. ¿Y tu equipación de correr dónde está? Aquí estoy. Es esta, la que veis. Voy a ir tranquilamente. A ver... Luego la gente me dice que yo soy un desastre. Pero entre Horacio y tú esta vez me habéis superado. Tú me tienes por un desastre, ¿a que sí? Sí. Pero esta vez... No, pero claro... ¿Quién ha sido el primero en llegar? Ha sido puntual. Bien. Has venido equipado. Sí. Y lo de los dorsales parece que no ha sido culpa tuya. Bien. Entonces, muy bien. Y la cámara tampoco. ¡Uh! Domingo por la mañana y aquí estamos con Jordi porque venimos a dar soporte. ¡Ay, atención! ¿Por qué no me quedan cuatro minuquets? Venga, posemos un tracte escalfament. La Fundación Soma es una fundación que están ayudando a gente con problemas neurológicos, a niños con parálisis cerebral. Entonces, pues son un grupo de médicos que hay que intentar captarles algo de dinero para que puedan seguir trabajando y ayudar a las familias que no pueden permitirse pagar un fisioterapeuta, un logopeda, quizá una silla de ruedas, todas estas cosas que, bueno, son muy caras y para eso hay que llevarlo a veces. Me dijiste, Valentín, ven a correr. Yo iba a correr, Valentín, de verdad. He estado entrenando mucho, te lo digo de verdad, ¿eh? Pero mira, al final tengo que ir en moto porque hay que llevar el cámara y todas estas cosas. ¡Ah, claro, claro! Es una obligación muy importante. Claro, estoy muy triste porque he entrenado mucho, estoy muy en forma. Oye, hagamos una cosa. Dejamos el link aquí abajo de Sumae, ¿vale? Para quien quiera ayudar, ver, enterarse de qué va la cosa. Y nosotros ayudaremos corriendo. A ver, Delfín, tú vas a ir con la cámara. Ojo que esa cámara vale dineros, ¿eh? Sí, lo veo, ¿eh? Y te llevará el conducir. Y haré fotos. Conduciré y haré fotos. ¿Qué pasa? ¿Qué no? Jordi, no lo veo más claro. A ver, si tengo que ir a tu ritmo corriendo, puedo hacer todo. Fotos, conducir, puedo hacerlo todo. ¡Edge! Vela, tío, que hemos perdido a nuestro equipo. Nos estamos corriendo muy rápido, ¿no? Estoy de calentamiento. ¡Vamos, Evo, marcha! ¡Todos los brazos del mundo a Somi, aquí estás de Ruedas Unidas! ¡Va que comence! ¿Cómo lo ves para acabar tus primeros 10 kilómetros? Y ahora pillo el metro, que lo tengo ya al lado. ¿Cómo lo ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y se pone los auriculares. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí pillo el taxi. Pero si vienes de bajada, hombre. Y llevas avituallamiento. Mira, vengo de resaca, ahí celebro el cumple de un colega, así que ahí me lo pillo y me lo pillo. Tío, no empecemos con las excursas ya, hombre. ¡Hola, tíus! ¡Llevas dos kilómetros ya! ¡Ya está conmigo, eso me va a pasar a la resaca y todo! ¿Lo has visto o no? Ya está, ya está. Oye, se puede hacer cuatro veces y te sale una maratón. Pues venga, va. Venga. Otra, otra y otra. Y ya está. Jordi, ¿no hay manera de que nos remolques un poquito? Sí, súbete, reina. Yo te voy a decir que llevas las gafas un poco empañadas. ¿Por qué lo dices? Porque vino por encima las gafas. Rai, yo tenemos que decir que tu outfit es mejorable. Pero para que la gente luego no nos diga que hay excusas para no correr, ¿eh? Si un poco más... Eso es, eso es. Un poco más y sales a correr con Bocasines, cabrón. Aquí tenemos al otro extremo, que es Horatius, que se nos ha preparado para salir a correr la Transvulcania. Entonces, entre Pelayo y la Transvulcania tenemos ahí unos cuantos Peldaños que iremos viendo estos días. Bueno, ya llevamos casi cinco kilómetros. Pelayo, ¿te ves listo para la Titandés, de día o...? Naturalmente, Valentín. Dos semanas. ¿Y tú, y tú? Yo para Sable. También, ¿eh? Yo voy con la Tita. No, la Tita ni ha mariconada, la Tita. No, la Tita no, Sable, Sable. Vale, vale, venga, venga. Ay, mujer que me ha venido con... Ay, 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 dios mío. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Muy bien, muy bien. Muy bien, has venido aquí lanzada, dame dos besos, ¿eh? Otro dos. Venga, otro dos más. ¿Qué, cómo lo llevas? Bien, bien, de momento bien. Va que ya va a la mitad de la carrera. Ya queda la mitad. Ahora ya salga a la otra mitad. Muy bien. Y con esa actitud y ganas, ¿eh? Sí, sí. Venga, mujer. Venga, que vaya bien. Dale pa'lante. Venga, María. Que estás llegando a meta y pegando un buen palo. Pela, que llevas cinco kilometrillos. Cógete un agua, venga. Y, bueno, y bébetela ahora, claro. Hola, pequeñín. ¿Cómo te llamas? Hola, hola. Hola, me llamo Teo. ¿Y cuántos años tienes, Teo? Ocho. ¡Qué cabrón, yo! A los ocho años tenía todavía siete. O sea, que tú has crecido más rápido. Bueno, ¿y cómo va la carrera? Bien. Hostia, tienes muy buena cara, ¿eh? Joder, me está esperando un palo bueno. ¿Y este quién es? ¿Tu hermano mayor? No. Es mi padre. ¡Coño, tu padre! ¿Qué año de tu padre? El año que ve no podré. Muy bien. ¿Y cómo va esto, papá? Ve, ve, ve. Tenga guantana, a ver si arribem. El chaval le está dando mucha candela, ¿eh? Venga, choca la Teo. Venga, fort. Jara. Adiós. Lo bonito que tiene el deporte, que nos hemos levantado a las seis de la mañana. Con toda la resaca y con todo el sol. Para disfrutar el día y los rayos. ¿Yo que me iba a ir de after? ¿Eh, Pelayo? Vigila el sprint. Oye, vigila a Horatius. Llegada a meta. Y Pelayo quiere pegarse un sprint, ¿eh? Si, Pelayo? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh.